Bueno, y de 4, 2 están con nosotros esta noche Verónica Raskin y Karen Martelo, que a partir del lunes a las 10 y media de la mañana, le van a abrir las puertas de su casa en este nuevo espacio que estrena TV Venezuela y del cual vamos a hablar la noche de hoy. ¿Cómo están? Bien, Mariana, gracias por invitarnos. Esta es la bienvenida oficial al canal, a la pantalla. ¿Qué tal? Como host entre cuatro. Pero ya estamos, mira, emocionados. ¿Cuántas semanas ya está ensayando? Tenemos, ¿qué? Como un mes y medio. Yo siento que ha sido como una eternidad, pero porque siento que te conozco de toda la vida. Es que ella, a ver, o quiere empezar ahí, ella quiere que eso empiece de una. Ay, sí, porque tú sabes que... Ya está impaciente. Claro, porque tú sabes que cuando uno trabaja en televisión, generalmente es un piloto y de una para el aire. Entonces es muy extraño haber tenido toda esta oportunidad de hacer ensayos, aparte que han habido momentos maravillosos que tú sabes que no se van a volver a repetir así, porque fueron en ese momento de un ensayo y dices, bueno, eso nos quedó para nosotros. Pero vendrán mejores, vendrán mejores. Además es el calentamiento. Es el calentamiento de una dinámica de cuatro personas al aire, todas sentadas en otro estudio, pero muy parecido a este. Pero pueden quedarse serias. No, no. Ya estamos echando a perder, esto es contagioso, esto de echarnos a perder todas. Sí, sí, sí. Yo vamos a mantener un poquito la margen. Para que no tengamos transfusión. Exacto, sí, sí. Porque además ustedes tienen como los roles bien definidos, ¿no? Absolutamente. Que está dado por la personalidad de cada una, ¿no? Sí, tenemos cuatro personalidades distintas. Aparte de que cada una de nosotras ejerce una profesión, un oficio distinto. Tenemos una comediante, una actriz, que ha resultado más comediente que cualquier cosa. Sí, total. Que es Elba. Tenemos a la Gaya, que es la periodista. La nerd. Eso es lo que ella dice. Sí, lo que nos ha hecho creer. Eso sí es un personaje. Exactamente. Y yo, bueno, que soy cantante. No, no, no. Es muy cómico porque si bien ellas me asignaron el rol de Gaya desde el principio, porque claro, la periodista. No, tú te asignaste solita. No, no, no. Ella misma. Claro, porque uno como periodista, tú agarras tu guión y empiezas a hacer noticas, ¿no? Noticas y datos. Y de repente lanzas cifras. Tú estás como en una clase, ¿no? Claro. Sí, en cambio yo cojo mi hoja, yo la leo, obviamente uno viene para la calle. Y te lanzas para la calle. No, no, no. Yo empiezo a llamar a Homero Simpson. Claro, porque además, de verdad, ella como es cantante, ella no sabe estos temas de guiones, entonces dice unas ocurrencias, como cuando dice, por ejemplo, apoyo a Trump, que es que hay un video de Trump. No, no. Yo apoyo a Trump. Yo no apoyo a este señor. No, no, quíteme esto. ¿Por qué dicen esto? O cuando dicen el lead, que esa fue la máxima. No, realmente a mí me ha tocado familiarizarme con los términos. Con el lenguaje de televisión. Claro, porque yo estaba en televisión, pero siendo entrevistada, por mi profesión. No, no, esa es otra historia, claro. Entonces, ahora familiarizarme con todo eso. Y la palabra lead, yo decía, yo no voy a preguntar qué es esto. Yo fingo la demencia y yo me hago la que yo sé todo. De verdad, verdad, hiciste eso. No, entonces, claro, ella dice. Entonces, por contexto lo saqué. Yo no, es que tengo que leer para allá. No, porque ella dice, Elga le dijeron, lee lead, es leer. Lead, leer. Listo. Tú vas sacando, tú vas sacando. Leer pronto. Tus conclusiones por lo que está pasando a tu alrededor. Claro, te pones pila ahí. Y listo. Y después fue que ella dije, ah, este es el lead. Sí, y ya. Ok, pero más allá de estos detalles de trasbastidores, ¿qué va a ver la gente a partir del lunes? Bueno, yo justamente creo que es eso. Vamos a estar tocando temas de actualidad que además de repente no estás acostumbrada a ver a una Jean Marie o a una Cana en Martelo. Hablando de temas que de repente en reuniones sociales igualito hubieses tocado. Como dicen, oye, el impeachment de Trump. Oye, y empezamos todos a comentar. Y de repente a Jean Marie se le va a ocurrir algo que es mucho más jocoso que de repente yo que estoy atacada porque digo, Dios mío, es el fin del mundo. Porque uno quizás entiende la cosa más por otro lado. Y así sucesivamente. Y de repente él va a decir, no, porque tenemos que rezar. La paz mundial. La paz mundial es importante. Es como cuatro amigas. Tenemos que entendernos y conectar con el arma. Entonces, claro, son cuatro visiones realmente distintas. Pero como cuatro amigas. Claro, cada una. Como la sala de una casa, pero bien llevado. Y cada quien está parada según sus circunstancias, según su profesión. Para dar tu opinión, según tu punto de vista. Según su experiencia, según su matriz de creencias, etcétera. Totalmente. Sí, pero también pasa que yo creo que eso de que tenemos roles definidos, yo creo que nos vamos a sorprender. Porque aquí uno ve a Cane Martelo, una persona que pudiera ser súper liberal, pero yo lo sé, que tiene muchas ideas bastante conservadoras. A ver, ¿cómo cuál? Absolutamente. Bueno, justamente, yo voy a decir una que me sorprendió. Cuando hicimos el casting, nos tocó hablar de una noticia del aborto. Y cuando estábamos hablando de ese tema, pues Karen tenía una posición bastante dura que estaba en contra del aborto. Y de repente yo, que soy mamá, yo no sé, yo estoy a favor de la mujer, es que él tiene que tener su decisión. Y fíjate, es cosas que no nos podríamos imaginar. La verdad es que es un poco contradictorio. ¿Ves? Sí, pero la gente piensa quizás también por tu personalidad o por tu aspecto físico. Bueno, y por tus decisiones de vida y por tu historia. Sí, pero hay cosas que para mí son inconcebibles y la gente no se lo espera, entre otras más, por ejemplo. Yo soy, a pesar de mi condición sexual y todo, yo soy bastante machista, pero no machista, o sea, yo soy muy del varón. O sea, por ejemplo, yo tengo a mi hermano y yo mi hermano va para mi casa y yo lo atiendo y le lavo su ropita y no sé qué. Y tú no esperas eso jamás. Y tú me ves de oblandia siendo areta porque llegó el hombre. Sí, sí, ella tiene muchas posiciones bastante. Y cambio yo no. Entonces, ¿qué? ¿Qué te pasa? No, la liberación femenina. ¿Sabes? Entonces, esas son cosas curiosas que van a ir descubriendo en nosotras. O, por ejemplo, que llamaría en un momento dado que tiene que hacer un chiste, que la vas a ver live, y de repente se apasiona con un tema que yo estoy más relajada y yo soy la que estoy haciendo el chiste. Entonces, claro, eso le da también la oportunidad al televidente a identificarse en algunos temas con una, en otros temas con otras y es muy dinámico, ¿no? Lo bueno de que seamos cuatro es que de repente hay temas, como dices tú, que los dominan más una que la otra y eso se va a notar en la dinámica. No, y que le apasiona más a una que a la otra, lo que dice Verónica, ¿no? Que al final es donde se ve como la fuerza con la que cada una defiende un tema o con la que cada una se acerca a un tema. Y eso genera empatía cuando viene desde adentro. Pero a mí lo que más me gustó del programa y lo que me parece que es el fuerte, el hecho de ser diferente y tener posturas totalmente distintas, pero poder sentarnos en una misma mesa, conversar, y no significa que yo al final del programa voy a estar totalmente de acuerdo, pero te pude escuchar, te pude entender y podemos cerrar todos felices. Que yo creo que ese mensaje de tolerancia al final, en temas que no vamos a estar totalmente de acuerdo. O sea, no se vale, le tiró un portazo un día, le dejé de hablar a Karen. Yo creo que aquí lo hemos discutido, hemos discutido de manera sana. Pero puro paz y amor, entonces. No, 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 no digo paz y amor, yo creo que este es peleado. Todas peleas, peleas, no sé por qué. Que no es, tampoco es el sentido del programa, esto no es un programa de debate, esto es un programa de compartir puntos de vista donde el debate puede ser una herramienta. Sí se genera un debate, pero al final de cuentas pues tenemos un punto de convergencia, que es lo más importante. Bueno, la convergencia con ellas y sus otras dos compañeras que no pudieron venir, bueno, no cabíamos, iba a estar un poco complicado, eso es en el otro estudio donde ellas van a estar, donde hay más espacios. Que caemos cuatro o cinco. Esa convergencia va a ocurrir a partir del lunes a las 10 y media de la mañana por la señal de TV Venezuela, entre cuatro con Karen Martelo, Verónica Raskin, Yanmarí y Eloy Escobar. Yanmarí, no me sé la opinión. Curro, curro, curro. Pero no dice que no se lo diga, porque todo el mundo sabe que es Yanmarí. Yanmarí es Yanmarí y su perrito. Gracias, toda la suerte. Las espero la semana que viene, voy a estar pendiente. Gracias y gracias a todos. Síganos, síganos. Nos vemos pronto. Gracias.